Existen leyes de mucho interés que deben estarse discutiendo en la Asamblea Nacional, sobre todo porque Nicaragua se encuentra sumergida en varias crisis, dijo el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. En la actual situación de Nicaragua, el Parlamento debería jugar un rol muy importante. Por ejemplo, tenemos un asunto de carácter económico, ahorita con el tema del huracán, se están produciendo pérdidas en las cosechas, se están produciendo pérdidas en diversos cultivos, en el funcionamiento de la economía. Ha traído daño, sin duda alguna, de todo índole, destrucción de infraestructura, destrucción de escuelas, de casas, de centros de salud, de caminos, de carreteras, de puentes. Es decir, hay toda una destrucción en el país que requiere que el Parlamento empiece a dictar leyes tendientes a mejorar o de alguna forma ayudar a que la situación caótica que se vive en esa región que fue afectada, se vea de alguna forma mejorada. Por ejemplo, podría estar abocado el Parlamento, sería conveniente que estuviera trabajando alrededor, por ejemplo, de leyes que procuren bajar, por ejemplo, las tasas de interés de los préstamos, por ejemplo, que el microfinanciera o banco, o el sistema financiero, o incluso el del mismo gobierno, institución del mismo gobierno, le han procurado fondos, préstamos. Sería bueno que ellos dicten, por ejemplo, una ley de moratoria de los pagos de las cuotas de los préstamos. Por ejemplo, podría ser, y está dentro de sus facultades, que ellos vengan y rebajen las tasas de interés. Eso ayudaría de mucha manera a que la situación crítica económica que están pasando todas esas empresas, todos esos pequeños productores, se vieran mejorados. Por ejemplo, podrían ellos, en esa misma lógica de bajar impuestos, por ejemplo, la compra de materiales de construcción, o por ejemplo, exonerar temporalmente a las ferreterías, a las distribuidoras de materiales que se utilizan en la construcción, para volverlos más accesibles a la población. Hay toda una serie de medidas que ellos podrían incidir a través de leyes, por ejemplo, rebajar los precios de los medicamentos mediante ley. Todas esas son necesidades que urgen, necesidades de la población que urgen la intervención del legislativo en favor de la población que está siendo afectada actualmente. En la Asamblea se debe de discutir la manera de crear empleos y bajar la carga tributaria que han asignado, dijo el máster en Derecho Penal. Para Noticias 12, Castalia Zapata.